Lo que mal empieza, mal termina. La verdad es que la historia de Electric Caribe ha sido una historia de continuo desencantamiento, mala prestación del servicio, es un círculo vicioso. Y digamos que una solución puede ser la intervención, porque yo la he llamado al Gobierno Nacional. La verdad es que si la intervención de Electric Caribe va a ser como la intervención de Salud Coop, es una desgracia. A Salud Coop la intervino el Estado y todos sus indicadores de prestación del servicio y financieros empeoraron con la intervención en vez de mejorarla. Así que yo espero que por el bien del Caribe colombiano, de esos colombianos que necesitan energía, esta intervención sea para mejorar la calidad de prestación del servicio y no para el peor.